Fíjate que no todo es color de rosa ni un viaje por Walt Disney World, aunque el matrimonio de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo aparentemente es perfecto. Ella nos confiesa que estuvo a punto de tirar la toalla. Alessandra Rosaldo sigue enamorada de su esposo, Eugenio Derbez, aunque nos cuenta la razón por la que por poco no se cuaja este amor. Te voy a decir una cosa, recién nacida Itana, para mí los primeros dos años y medio allá fueron muy difíciles, porque no fue nada más mudarme de país y de casa, fue convertirme en madre, todo al mismo tiempo, y allá sola, lejos de mis hermanas, de mi mamá, de todo lo que yo hubiera tenido aquí. Entonces, al principio sí, estuve a punto de decirle, disfruta Hollywood, ya me voy. Respecto a las amiguitas incómodas que puede tener Derbez, ¿la cantante duerme tranquila? Sí duermo muy tranquila, claro que hay momentos en los que digo, ¿quién fue hoy a la oficina? Ya sabes, pero yo duermo muy tranquila y él me da mucha tranquilidad. Estoy segura de nuestro matrimonio y también estoy segura de que no voy a poder evitar algo si algo pasara. Y respecto a los celos en la relación, comentó tajante. Ah, claro, sí, de vez en cuando sí. Mucho más de lo que él me celo a mí, yo sí lo celo de vez en cuando. Sí, ¿cómo ves? Pero, ¿será que en algún momento estas ganas de ser perfecta para su marido hagan caer a la cantante en una ayudadita estética? Claro que me gustaría que estuviera más levantadita la ceja, claro que me gustaría que acá no hubiera tanta pata de gallo, claro, pero no me gusta cómo me veo, no me gusta el efecto que hace en mí y no me atrevo a hacerme absolutamente nada, me da mucho miedo. Yo soy María de Jesús Candedo, disfruta, estás en Sal el Sol. Pues es que un matrimonio es eso, un matrimonio es la unión de dos amores, dos voluntades en torno a un proyecto en común, pero entre lo que se acoplan y se... es bien complicado, tú lo sabes. No, y luego como ella contaba, siempre que tienes un bebé, cuando nace una vez el bebé, a algunas mujeres les da el baby blue o la depresión post-cuarto. Y entonces él viaja, él trabaja, las dejan solas, pues empiezan a sentir como una angustia y ya ves que lo dijo, que estuvieron a punto o muy mal, con ganas de separarse, porque ella sola y él triunfando en Hollywood. Sí, pero es que además ella no tiene quien la ayuda, ya no hay quien te ayude, no hay nada. Pero luego también siento que a veces es unas por otras, es el momento en que Eugenio le está yendo muy bien, pues también hay que dejarlo que haga sus cosas y así lo comprendió ella. Exactamente, pero aquí la cosa es que hoy me voy con mi marido de fin de semana, no te vas con tu marido, te vas con tu hija. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.